La noticia de que la productora Magda Rodríguez había partido de este mundo, en definitiva dejó un gran vacío en el mundo del espectáculo. Nadie se lo esperaba, y de hecho cuando se dio a conocer la nota en diferentes medios de comunicación, muchos de nosotros no lo podíamos creer. Diferentes artistas lamentaron el hecho, pero uno de los comentarios que más llamó la atención fue por parte de un amigo cercano de Magda, quien había asegurado, le estaban haciendo trabajos de brujería. Ahora, repentinamente y sin avisar, Jorge Clarividente aseguró y confirmó que a Magda Rodríguez le hicieron brujería por envidia, y esto causó que ella partiera de este mundo. Este 1 de noviembre, lamentablemente Magda Rodríguez partió de este mundo debido a un shock hipovolémico. Diferentes medios de comunicación lamentaron la noticia, y fue entonces que un amigo muy cercano a la productora dijo que una persona llevaba meses haciéndole brujería y magia negra a la productora. Lo cual está confirmando ahora el clarividente de los famosos. En una entrevista pasada para una revista de circulación nacional, el amigo de Magda aseguró que muchas personas la envidiaban, más que nada por el tremendo éxito que tenía. A través de una entrevista él mencionó, Magda era muy sociable, mucha gente le tenía envidia. Alguna vez alguien se le acercó y le ofreció amuletos de brujería y de magia negra, y ella los aceptó. Pero eso no es todo, ya que el amigo también aseguró que varias personas que son muy cercanas a la productora creen en la magia negra, lo cual le hizo creer que le hicieron un trabajito, y que no partió por causas naturales. En esa entrevista él agregó, en su círculo de amistades había muchas personas que creían en la magia negra, estaban muy metidos en la brujería, por ello creo que alguien le hizo un trabajo, pues su partida es incomprensible. Además de estas fuertísimas declaraciones, ahora Jorge Clarividente aseguró que él tuvo unas predicciones sobre la brujería que le estaban haciendo a Magda, y que de hecho vio cómo ella partía de este mundo en una premonición. Jorge platicó que después de que tuvo esa premonición, sabía que la vida de la productora estaba dependiendo de alguien más. Él intentó ponerse en contacto con ella, obviamente para decirle que alguien estaba haciendo trabajos en su contra. Tras esto el brujo aseguró que trató de comunicarse con Magda, pero no lo logró, así que únicamente pudo enfocarse él solo a ella, y encontró con lo que le hicieron brujería. Parece ser que este supuesto trabajo que le hicieron a Magda era muy muy fuerte, y lo habían mandado a hacer por la envidia que le tenían, porque no la querían dejar crecer, además de que tenían un asunto de dinero. Jorge también aseguró que a pesar de que Magda ya no se encuentra físicamente con nosotros, el trabajo fue tan pero tan oscuro, que todavía va a alcanzar a otras personas cercanas a Magda. Él incluso aseguró que Magda no está descansando, ya que lo que quiere es justicia divina, ya que mencionó que la productora no quería partir de este mundo, y que fue una amiga muy cercana a la productora, quien le hizo todo esto, lo cual nos deja muchas más preguntas que respuestas. A través de redes sociales muchos usuarios empezaron a preguntarse, ¿por qué Jorge Clarividente estaba utilizando a Magda Rodríguez? Para hacer noticia, ¿por qué justo ahora? Y justo con Magda. Y es que en esta publicación el propio brujo lo explica. Parece ser que fue a finales de octubre que él canalizó a Magda Rodríguez, porque así se lo estaba pidiendo su interior. Por tal motivo hizo lo propio y se dio cuenta que efectivamente, sí le estaban haciendo trabajos de brujería. Él agregó que vio que Magda tenía problemas de salud, pero que realmente ella partió de este mundo por este trabajo. En esta publicación, Jorge Clarividente mencionó que tanto Andrea Escalona, como la hermana de Magda, Andrea, son muy creyentes de la magia negra. Y fue en esta misma entrevista que él platicó cómo fue todo el proceso del trabajo que le hicieron a Magda para que partiera de este mundo. Jorge explicó que necesitaban una foto de Magda, un mechón de cabello y una prenda, además de animales que ya no tenían vida. En definitiva, algo súper fuerte. Y es aquí cuando nos preguntamos realmente quién pudo haber sido esa persona que le hizo ese trabajo. Digo, porque para que tengas una prenda de Magda y un mechón de cabello, es porque sí o sí tuvo que ser alguien que convivía demasiado con la productora. Pero ahora yo lo que quiero saber es tu opinión. ¿Tú crees en estas cosas? ¿Crees que efectivamente le hayan realizado brujería a Magda Rodríguez? ¿O solamente Jorge Clarividente está buscando ser noticia a través de medios de comunicación? Esto fue El Muro de la Fama. Yo te recomiendo que te quedes bien cerquita de nuestras redes sociales, porque estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Suscríbete a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo y síguenos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.